hola 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 cómo estás buenas noches buenas noches con quien hablo con quien tengo el gusto con catherine con catherine catherine pero te dicen cathy no? o kate como es? qué p***o por poner esa foto por qué no te gusta tu foto pero somos los paparazzis de audícion y siempre indagamos en facebook es tu foto de tu facebook si o no kate o no eres tú kate? y no te has puesto una foto de nosotros de la mansión acá te quema el triptor, acá te quema bueno... ah el selfie ya me acorde? por triptor bueno chicos yo creo que acá ya terminé sabes que creo que no hay más preguntas que hacer ya Bueno, bueno, chévere No sé, ya son 12 años Que voy jugando Desde que eso, a ratita Sí, sí nos acordamos porque te hemos visto en muchos torneos Te hemos visto en arenales Te hemos visto ahí para la gente All school, te hemos visto en Parque España ¿En dónde no has estado, Katy? Sí, pues por todos los huecos Y a la mayoría lo conoce, creo No sé, hay uno que hay otro Que hasta un mamá luchó, no sé Por ahí están giradas Puede ser, también, también ¿Y te acuerdas en qué edad tenías cuando empezaste a jugar? Tenía 11, 10 No, 8 años creo que empecé Porque son 12, claro ¿Y ahora qué edad tienes? Ya tengo 20 ¿20 años? Claro, claro ¿Y tú te acuerdas todos estos años jugando Vision? ¿Cómo ha sido tu evolución? ¿Tus experiencias ahí en los juegos? Bueno, un poco chévere Creo que ahí he sufrido con los hackers Con todo dominio Y has conocido a muchísima gente, ¿no? O sea, has tenido familias, has tenido CPLs y eso Sí, demasiadas familias He tenido demasiadas La experiencia creo que he tenido mayormente en Parque España Te acuerdas mucho del Parque España, ¿no? Famoso parque Sí A la mayoría de ellos me conocíamos Claro, claro Bueno, sí, de hecho que sí En sus épocas Y ahora último Bueno, justo mencionaste tú la mansión Cuéntanos, a ver, para la gente que no sabe ¿Qué es la mansión? ¿Qué pasa ahí en la mansión? Y todo eso A ver Es en inglés Ya, no le vas a dormir Ya, 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 chico Porque es un mal pensado Ya, claro Ahí nos encontramos en una misa Estábamos en una misa Bueno, porque tiene que cruzarnos ahí en una misa Pero bueno Chévere porque siempre la comunidad visionera Coordina en hacer reuniones O a veces en ir al cine O ir a comer Lo que sea Y yo siempre ahí te he visto también con familias Que tengan invitados también, pues Sí, yo demasiado Pero ahí todos son perros Y tú, tú has sido fiel también a tus CPLs, ¿no? Supongo, ¿no? Supongo Siempre he sido fiel Siempre me han tocado en mi cielo Y yo siempre he sido aquí ¿Y te han rupturado o tú has rupturado? ¿Cuál ha sido más? Ah, me han rupturado Te han rupturado Ahorita estás sin CPLs, tu cuenta Ah, tengo dos cuentas Ah, sus dos cuentas ¿Pero quieres dos CPLs distintos? ¿O el mismo CPL para tu cuenta? No, no, diferentes ¿Diferentes? Ah, diferentes Tengo Tengo entrada al cine Ah, suma Ah, yo he visto una fotito tuya creo en el cine, ¿no? Es un combo Es un combo Sí, ahí está Hago en la cine Ah, mira Oye, trabaja en Cineplanet Y le ofrece darle entradas al cine A su futuro CPL Uy, uy, uy Como madre, oye Como madre Como madre, combo completo, ¿ah? Córtame Córtame, córra tu anillo Me van a hacer un relé Ah, su Muy comprometedor, ¿eh? Te van a cortar Que yo creo que después de esto Me van a rupturar a mí, más bien Bueno, bueno Pero aquí te vas a ir así Te vas a ir ofreciendo Te vas a hacer barato Barato, también Ah Te vas a tener cancha Con las curas Ah, su ¿Qué pasa acá? ¿Qué está pasando acá? ¿También? 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 Todo, estoy incluido Literalmente Bueno, bueno Te estás saliendo a fuego, ¿ah? Sí, no, no Pucha, ya me está dando calor Ya, este Bueno, Kate Pues publica la foto Donde salimos los dos Ahí te estás devorando, ¿ah? Ah, su madre Ya Puede ser A vos, Úscar A vos, Úscar A que en un ratito la mostramos Para que vean Para que vean Que es verdad No, igual Igual está en mi Facebook Kate No es nada Ahí está publicado Lo he publicado Todavía hay varios Tres altas Está rojo, ¿ah? Está rotulada Y fue una perfotita Que vivencia Sí, sí Bueno, Kate Sígueme contando Acá tranquilo No hay problema Ahí lo Bien Y la gente que de repente Quiera jugar contigo Quiera buscarte, Gabichol ¿En dónde paras? ¿Qué horario juegas? Más o menos En las mañanas En las tardes En las noches Por la cual Está en el trito del día Ah, su 24-7 Bien, bien Sí, en el trito del día Bien Ahí estamos ¿Y en qué free? ¿En qué free sueles entrar ahí? Más o menos En 1-6 En 1-6 En 1-6 Como Kate Que te busquen, ¿no? Como Kate Ajá, Kate Ortiz Kate Ortiz Ahí está Yo sé que hay mucho Yo tengo mi foto de loca, Kate Está bien Pero no te gustan las fotos que hemos colocado Yo creo que al público le puede Más bien el público que quiera hacerle una pregunta Acá Me preguntan acá A ver, lancen, lancen las preguntas Acá Pregunta sin filtro No pueden hacerte preguntas sin filtro O no pueden hacerte preguntas sin filtro Normal Hay una pregunta que nos está poniendo Alonso Escobar Dice ¿Cuántas veces encontraste a Tríctor en la mansión? Hay una pregunta que dice ¿Cuántas veces encontraste en la misa? Ah, ¿cuál es? Sí, justo esa pregunta acaban de... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué? Me voy a seguir ventilándome No, pues yo tengo... Dos veces en la misa, ¿eh? Dos veces en la misa, sí, sí He estado ahí Pero es porque yo no... Pero tú sí vas seguido Ah, oye Acá cortamos Yo creo que ya ¿Hay más preguntas ahí, Seitochi? ¿Qué tan bien le va en el modo guitar? Dicen acá ¿Qué tan bien le va en el modo guitar? No, 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 no Te doy mi ventiladora Bueno, Key, este... Key, acá los chicos te preguntan Si es que te gusta el modo guitarra Hay un chico que está interesado De repente en jugar el modo guitarra Cuando digo ¿Te gusta el modo guitarra o...? ¿O no lo dominas mucho? Te enseñan todo bien Acá dice Ah, de verdad, mira ¿Tú estás dispuesta ahí A que te enseñen normal? A practicar el modo guitarra Sí, que te enseñan todo bien Sí, sí Bueno, y cuáles son tus requisitos Para un buen CPL Que de repente algún chico quiera Hablarte o algo Más o menos ¿Qué es lo que te interesa? Que tenga cash Que no tenga cash Que sepa jugar Algo ahí No, yo sé Requisitos A ver Que tenga mayor de 20 años Que sea que... Que sea chévere Es ubicacional Ah, ya No importa si tiene pop Si todo está vestido de pop Si tiene enamorada tampoco Y si tiene enamorada tampoco importa Ahí pregunta Ahí el público Si comparte todo bien Pues no Yo voy al detenido Y a mi casa Yo voy a otra cosa Felices los cuatro ¿Sí o no, Kate? Tres, tres Ah, los tres Los tres Pregúntale 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 No, yo creo que acá hay mucho Mucha llamada Estoy poniendo Te estoy poniendo en riesgo Mi niño Bueno, ya no sé qué preguntar Ya me quedo así Chicos Bueno Sí, que me gusta que están pidiendo risa Ahí Si hay Si hay Si 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 Sean un poquito alegres Ahí con la respuesta Nosotros somos siempre alegres En las transmisiones Claro Bueno Bueno, bueno Bueno, ok Este, chévere, chévere Gracias por esta Mini entrevista Tú quieres mandarle un saludo a alguien Un comunicado Ahí aprovecha Escucha acá en vivo y en directo No, pues Ya, ya, ya Muy bien No, no más Es una buena salud Ya saben Entonces que te busquen con tu perfil de perra Para que Ya, muy bien, muy bien Bueno Ya saben, chicos Ya saben, chicos Bueno, chévere Gracias por darnos esta entrevista Y unos minutitos La verdad que Lo hemos pasado muy bien Y Y nos hemos divertido bastante A chévere contigo Ahí, que Ahí te mando saludos Ahí, Seitochi y Franta A un saludo, que Que tiene ahí mi apellido Mi prima de Hamel Chao